Hoy quiero hablarte acerca de la oración Yo dije hoy quiero hablarte acerca de la oración Yo quiero que mire a la persona que está al lado y diga Todo lo que Dios va a hacer Lo hará por medio de la oración Dígale si dejaste de orar Este mensaje es para ti Porque desde hoy Dios te va a levantar Como un hombre de oración Porque quien ora abre los cielos Yo dije que quien ora rompe el cielo Yo quiero que levante tu mano al cielo y diga yo creo Que mi oración sube Pero los milagros bajan Yo creo que mi oración sube Y la respuesta baja Dígalo fuerte Yo creo que mi oración está subiendo Y la respuesta de Dios está viniendo Hoy sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi casa Si alguien lo cree Grite gloria Hoy la iglesia es poderosa en estructura Hoy la iglesia es poderosa en alabanza Hoy la iglesia es poderosa en conocimiento Nunca habíamos tenido Una generación tan preparada como esta Pero la oración es una de las mayores debilidades que esta iglesia tiene Y no hablo de esta iglesia Hablo de la iglesia de esta era Yo creo que Dios va a levantar a gente poderosa en la oración Gente que no va a abrir las puertas con su propia fuerza Gente que va a ser usada por Dios para abrir puertas Y lo va a hacer orando Mire que está al lado y dígale No se necesita homilética Ni hermenéutica Ni teología Lo que tú necesitas Es rodillética Esta generación no va a conseguir las cosas con lo que tiene en la cuenta Esta generación no va a conseguir que Dios venga con aquello que tiene en la cabeza No, no, no No son los dones No son los talentos Los que van a traer el cielo a la tierra En la oración pues Jesús nos dijo Cuando oré Orad así Venga a tu reino La oración va a traer el reino aquí a la tierra La oración va a traer la gloria aquí a la tierra Y yo creo que viene una invasión del cielo sobre esta ciudad Sobre esta familia Diga necesitamos orar No, no, pero dígalo como rugiendo Necesitamos orar Hay distintos niveles de oración Hay oración que uno puede meditar La Biblia dice que el salmista David en su cama, en el lecho meditaba O sea, tú puedes tener oraciones calmadas, pasivas Donde tú meditas, tú oras Hay niveles de oración donde tú oras con la gente Jesús oraba con sus discípulos Hay niveles de oración donde tú te vas a un monte a orar Hay niveles de oración donde tú te vas a un desierto a orar Está aquí, ¿no? Pero hay también niveles de oración donde tú te vas a un quesemaní a orar Cada oración tiene un propósito Sin embargo, la única manera De que tú tengas rompimiento en tu vida Es que tú subas en tu nivel de oración A mayor intensidad Mayores victorias Yo dije a mayor intensidad Mayores victorias Intensidad suave para cosas suaves Gran intensidad para grandes milagros Oraciones pequeñas, milagros pequeños Oraciones grandes, grandes proezas Yo creo que este es el tiempo en que la iglesia se va a levantar para orar como nunca antes oró Los discípulos le dijeron a Jesús Jesús enséñanos a orar Yo veo una generación de gente diciéndome enséñame a predicar Enséñame a cantar Enséñame a adorar Enséñame a celebrar Enséñame a servir Más el corazón tiene que ser enséñanos a orar Y yo hoy quiero enseñarte a orar Yo quiero que desde hoy Tú no salgas de aquí como el mismo Tú desde hoy te conviertas en un pilar de oración Amén Y mire usted puede tener muchas excusas por las cuales no ora Hay muchas ocupaciones Hay mucho trabajo Hay muchas Nunca dejó de orar Te estoy hablando de Daniel Era un presidente Babilonia tenía tres presidentes y Daniel era uno de ellos Daniel tenía a cargo 120 gobernantes 120 ciudades Él gobernaba sobre 120 Príncipes Gobernantes Él era la autoridad Ese tipo tenía la agenda ocupadísima Tenía que preocuparse de todo lo que un gobernante debe preocuparse Sin embargo la Biblia nos muestra que Daniel a pesar de todas las ocupaciones que tenía Nunca dejó la oración Para tener una excusa Para dejar de orar Usted nunca va a estar tan ocupado como para dejar la oración Usted nunca va a estar tan cansado como para tener una excusa y dejar de orar La oración debe ser el eje principal de tu vida La oración debiera ser el motor principal de tu diario vivir Y cuando leemos el libro de Daniel Nosotros nos damos cuenta que se puede vivir Una vida de oración aún en una cultura antagónica al reino Daniel oraba en Babilonia No oraba en la nación de Israel donde todo mundo puede orar Él oraba en medio de una corrupción En medio de la inmoralidad En medio del ateísmo En medio de la idolatría Ahí Daniel oraba Así que el libro de Daniel te enseña que puedes orar en el peor escenario Aún en cautiverio tú puedes orar Aún en medio de la prueba tú puedes orar Aún en medio de la crisis tú puedes orar Y cuando hay un hombre o hay una mujer que ora Hay esperanza para esa crisis Yo dije cuando alguien se levanta a orar La crisis va a tener que desaparecer Cuando alguien se levanta a orar El problema va a tener que comenzar a retroceder Cuando alguien que ora se levanta Los goliás comienzan a temblar Porque la respuesta de Dios viene por medio de la oración Yo quiero leer contigo Daniel capítulo 9 Versículo 1 dice en el año primero de Darío Hijo de Asuario De la nación de los Medos que vino a ser rey Sobre el reino de los caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel Miré atentamente en los libros En otra versión dice en los rollos En la escritura de Jeremías En la palabra Es decir Daniel estaba estudiando La Biblia Y dice yo miré en los libros El número de los años de que le habló Jehová Al profeta Él estaba estudiando los escritos de Jeremías Y dice El versículo 2 Los años que habían de cumplirse de desolaciones De Jerusalén En 70 años Mira la noticia con la que se encontró Daniel A leer la palabra Él se dio cuenta que el cautiverio duraría 70 años Que el pueblo de Israel iba a ser desolado Abandonado Iba a vivir en soledad Por 70 años Daniel se encontró con una tristeza Al ver que había una palabra de Dios Una sentencia de Dios Un juicio de Dios Y hay muchos de nosotros que muchas veces Comenzamos a leer la palabra Y nos damos cuenta Que lo que está pasando en nuestra casa Es una palabra de Dios Que por la idolatría de nuestros padres Hoy nosotros estamos viendo muchas veces Pobreza, miseria Y es porque hay una palabra de sentencia Sobre nosotros Muchas veces comenzamos a leer la palabra Y nos damos cuenta Que hemos estado extraviados Lejos de Dios Viviendo una vida totalmente Distraída de los principios del reino Y nos damos cuenta Que Dios a causa de eso Trae juicio Y la pregunta es Cómo respondemos Frente a una noticia Como la que Daniel se encontró 70 años duraría la desolación Daniel debe haber hecho cálculo Debe haber estudiado Debe haber analizado Cuándo fue esto Cómo pasó Sin embargo Cuando Daniel encontró Esa cifra aterradora Que toda una generación Iba a perderse Porque 70 años Iban a estar Lejos de su tierra La Biblia dice En el versículo 3 Y volví Mi rostro A Dios El Señor ¿Qué dice? Diga fuerte Volví ¿Qué pasó con Daniel? Él volvió Su rostro A Dios Yo no sé Qué había pasado Con Daniel Quizás leer las palabras De Jeremia Se desanimó Quizás leer las palabras De Jeremia Él comenzó a sentir Que no había Ninguna esperanza Quizás leer las palabras De Jeremia Él se dio cuenta Que lo que estaba Viviendo Israel Era un castigo Que se merecía Sin embargo La Biblia dice Que en el versículo 3 Daniel reacciona Y vuelve Su rostro A la oración Hay crisis Que tú vas a atravesar Hay problemas Que tú vas a vivir Que lo único Que Dios está buscando Es que esa crisis Ese problema Esa angustia Esa aflicción Te vuelva Al lugar de la oración Hay cosas Que Dios Está permitiendo En tu vida Para que tú vuelvas A orar Como nunca antes Has orado Hay gente Que no va a orar A la buena Pero Dios Lo va a hacer Orar a la mala No usted no me está Escuchando Hay gente Que no va a orar Después de este mensaje Por una llamada Dulce del Señor Hay gente Que va a orar Cuando le den El diagnóstico Cuando le entreguen La carta de divorcio Cuando le entreguen La carta de embargo Mas yo quiero Aquí decirte Lo que Dios Está buscando Con cada prueba Con cada aflicción Con cada ataque Es que tú vuelvas A orar Como lo hacías Al principio Yo no sé Si usted está Entendiendo Lo que yo le estoy Diciendo Pero en otras palabras Yo te vine a decir Que Dios vino A buscar gente Aquí Que va a volver A orar Como nunca antes Hay gente Que dejó de orar Pero desde hoy Va a volver A orar Hay gente Que dejó el ayuno Pero después de hoy Va a volver A ayunar Porque Dios Vino a buscar A alguien Para que vuelva Dios vino A llamar a alguien Para que vuelva Dios vino A decirle a alguien Extraño Oír tu voz Extraño Tus canciones En el secreto Yo quiero Que vuelva Yo quiero Alguien aquí Está entendiendo Esto Por favor Toca al que está A tu lado Y dile Dios te está Llamando A que vuelve Y Daniel Volvió Su rostro A Dios El Señor Bus Buscándole Para todo ¿Por qué estoy Viviendo esto? Porque Dios Quiere que tú Vuelvas a Él Para buscarle Para todo ¿Por qué esta Prueba económica? Porque Dios Quiere que tú Lo busques Hasta encontrarle Buscándole En oración Y ruego En ayuno Silicio Y ceniza Daniel Vio La sentencia Sobre la nación Y Él dijo Algo hay que hacer Hago una protesta Hago una marcha ¿Qué hago? Entonces Él dijo La única manera De traer rompimiento Sobre la nación Traer libertad Sobre la nación La única manera De traer Una palabra De esperanza Sobre la nación Es orando Y Daniel Entendió Que la mejor manera De que se rompiese El cielo Y viniera La gloria De Dios Era orando Entonces Dice que Daniel Se comenzó A meter En el secreto Para buscar Al Señor Y lo buscó En ruego En ayuno En silicio Y en ceniza Y oré A Jehová A Jehová Dios Diciendo Ahora Señor Dios Grande Digno De ser Temido Que guardas El pacto Y la misericordia Con los que te aman Y guardan Tus mandamientos Y ahora Daniel Comienza a hacer Una confesión Él comenzó A confesar Sus pecados Los pecados Del pueblo La maldad La maldad De sus padres De sus abuelos Él comenzó A hacer Una oración De humillación Y si tú Avanzas conmigo Al versículo 20 Dice la Biblia En el versículo 20 ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? Dice que aún estaba Aún estaba Hablando Y Dígale que está a su lado Todavía estaba orando Dígale Todavía estaba hablando Dígale Confesando el pecado Y derramaba Ruego Delante De Jehová Mi Dios Por el monte Santo De Dios Y el versículo 21 ¿Qué dice? Aún estaba Estaba hablando En oración Cuando el varón Gabriel Vino volando Con presteza Con rapidez Y vino a mí Como a la hora Del sacrificio De la tarde Había pasado Un tramo En que Daniel Estaba Daniel Permaneció orando Algún tiempo Algunas horas Daniel estaba Clamando Daniel estaba Rogando Pero antes De que Daniel Dijera En el nombre De Jesús Amén Se le apareció Un ángel Y le trajo Una respuesta De parte de Dios ¿Qué te estoy diciendo Con esto? Que vienen días Y viene un tiempo En que usted No va a terminar De orar Y la respuesta Va a llegar No, no Parece que yo Le estoy hablando A dos o a tres Solamente aquí Yo vine a decirte Antes de que tú digas En el nombre De Jesús Amén La respuesta Va a llegar A tu casa La respuesta Va a llegar A tu familia Viene un tiempo Donde Dios Moviliza Ángeles Con rapidez Para traer Respuesta A tu vida Mira a alguien Y dígale La respuesta Viene Dígale Antes de que termine El día De oración Dios te va a responder ¿Usted lo cree? Usted tiene que entender Que el diablo Nos engañó Haciéndonos pensar Que había que orar Mucho, mucho, mucho Muchos años Para que Dios Haga algo El diablo Nos engañó Haciéndonos pensar Que la respuesta Del cielo Demora mucho, mucho, mucho Mucho tiempo Y ese engaño Ese espíritu mentiroso Que se metió Dentro de la iglesia Con desánimo Nos ha alejado De la oración Y nos ha hecho Vivir una vida Sin orar Sin clamar Sin rogar Sin ayunar Sin humillación Porque pensamos Que haciéndolo A nuestra manera Es más rápido Y más fácil Que haciéndolo En oración Mas yo vine hoy día A quebrar Esa mentira De Satanás Yo vine a romper Ese engaño Del diablo Que ha venido Sobre tu vida Y yo vine a traerte Una palabra de Dios Desde hoy en adelante Tú tienes que creer Que antes que tú Termines de orar Dios ya va a traer Respuesta Sobre tu oración Alguien tiene que decir Mi gloria Mira que está a tu lado Y dile Antes que diga amén Se te aparece el ángel Dígale a alguien Antes que termine de orar La respuesta va a llegar Pastor pero porque eso No ha pasado hasta aquí Porque lo que usted hace Para orar Es cualquier cosa Menos tener fe No usted va Ahora Desde hoy Va a ir a orar Y va a entrar A ese lugar de oración Con tanta fe Que usted va a saber Que antes de pararse De ahí La respuesta ya va a llegar ¿Por qué? Porque la única manera De que Dios se movilice Es que usted tenga fe Y yo quiero decirle A gente aquí No interesa Si tiene un gramito De fe O si tiene una fe Del porte De una semilla De mostaza Esa fe es suficiente Para que el cielo Movilice Todo un ejército En socorro de ti Así que levántate Desde hoy Para entrar en la oración Confiando Que el Dios Que lo hizo con Daniel Lo va a hacer contigo Aleluya Y el versículo 23 Dice lo que el ángel le dijo Al principio De tus ruegos Fue dada la orden Yo creo que el infierno Está temblando en esta tarde Aleluya Abraba, mamá Oh Que terere, rebramay Arabachetere Ven Señor Ven Señor Ven a victoria En el reino espiritual Muy grande Abraba, bababachetere Más, aramazó Yo siento que hay una victoria De Jesucristo muy grande Abraba, babachetere Más, no, no, no Alguien tiene que alabar Díaz, no, no, no Abraba, babachetere Más, no, no, no Y más, no, no Y más, no, no Aleluya Con tus pies ¿Sabe por qué hay una victoria? ¿Sabe por qué yo creo que hay una victoria muy grande que Jesús hoy día está teniendo? Porque desde hoy usted va a estar apasionado por la oración Sin hambre Pregúntame por qué pasó Porque tú hasta aquí orabas pensando que Dios a los meses te iba a escuchar Que iba a pasar mucho tiempo en que Él te respondiera Que la oración tocaba el techo y se devolvía para abajo y que Dios no te quería oír Más aquí dice Desde el principio de tu ruego fue dada la orden en el cielo Oh, rababachetere Mándoro Hay gente que antes de que la rodilla toque el piso Ya recibió la orden en el cielo De traer Me ayuda Profetice a dos o a tres Desde hoy apenas comiences a orar El cielo te va a mirar El cielo te va a oír Y la respuesta va a venir Alguien tiene que gritar Aleluya Desde cuando fue oída la oración y dale a la orden Desde cuando Dios te escucha la oración Dígalo fuerte Señor Gracias Porque apenas comencé a orar Tú ya me habías oído Tú ya respondiste Oh, Dios El diablo te hizo pensar que Dios no te escuchó Pero el diablo está siendo avergonzado Por el poder de la palabra Dios te oyó desde el comienzo Dios te oyó desde el principio La primera frase que dijiste Dios ya te la escuchó Y aquí déjame ministrarte un poco ¿Sabe por qué nos cuesta tanto creer esto? Usted va a Corea Y usted va a encontrar un ejército De gente que ora todo el día Gente que compra montes para orar ¿Sabe por qué? Porque el coreano tiene una cultura de familia El coreano que abandona su casa Es penado por la ley Es decir, en la casa de un coreano Cristiano, gentil Usted va a encontrar un papá Una mamá e hijos Usted va a ir a Europa Y usted va a ver que la historia de los avivamientos Los avivamientos más grandes surgieron de Europa Pregúntame por qué Porque en Europa Hay un papá Y hay una mamá Que tienen una convicción Por la conmovisión Que sembró el cristianismo Que tienen que cuidar a sus hijos Y ser buenos padres Usted va a ir a Estados Unidos Y usted se va a encontrar Que allí hay gente Que tú la oyes orar Y están orando por las naciones Están orando por toda la India Están orando por toda África Están orando para ser millonarios Están orando para tener recursos Ellos están orando por cosas grandes ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué Porque en Estados Unidos Hay una cultura Donde el papá es papá La mamá es mamá Proven, cuidan, guían, fortalecen La fe de sus hijos Entonces sus hijos crecen Con la imagen de papá y mamá Supliendo sus necesidades Pero, digan pero Latinoamérica No oras por lo grande Tú vas a traer a un coreano A un gringo Y a un chileno a orar El coreano va a estar orando Por toda la ciudad La nación Por todo Y el coreano Yo creo que Dios le responde Porque se aburre No para Entonces Dios Ya me cansó el coreano Vamos a darle la ciudad Y te queda ahora Un gringo Y un chileno El gringo está orando Dios mío Our father Who are in heaven How will be their name The kingdom come Ellos están orando Por cosas grandes Por una manifestación grande Ellos están pidiendo Los estadios Mientras el chileno Al lado está diciendo Señor acuérdate Que tengo que tener Luca para comprar el pan Señor se me acabó El aceite Acuérdate De proveerme el aceite Y el gringo está orando Señor y que mi empresa Se multiplique Y que mi empresa crezca Y que yo pueda dar De aquí a fin de año Mil empleos Y el chileno está al lado Señor se me acabó El azúcar también Así que si me puedes Proveer 3500 Estamos salvados Allá Señor Y con una Luca Para estos días Irme por moneda En la micro Al chabajo Estamos todo bien Cuando el gringo Escucha la oración Del chileno ¿Sabe lo que hace el gringo? Se mete la mano Al bolsillo Saca 10 dólares Le dice Toma ahí tenia Está con extra Déjate el cambio Y ándate tranquilo No vaya a ser Que Dios Por escucharte a ti No me dé el estadio a mí ¿Sabe por qué? Porque el latino Fue marcado Por un espíritu De orfandad Satanás sabía Que la iglesia De la última hora Es la iglesia Es la iglesia latina Parece que aquí Hay puro europeo Nadie dice amén Yo di que Satanás sabía Que la iglesia De la última hora Es la iglesia latina Hay algún latina Hay algún latino aquí Yo quiero decirte esto Dios por gracia Y por providencia Nos ha permitido Ir a Europa A diferentes lugares De Estados Unidos A diferentes naciones Tú ves catedrales Tú ves catedrales hermosas Grandes Poderosas Tú entras No hay fuego No hay oración No hay alabanza Y de repente Tú vas pasando Por la calle Y ves una choza Se está desarmando A pedazos Pero allá adentro Hay fuego Allá adentro Hay candela Allá adentro Hay adoración Allá adentro Hay lengua Hay milagro ¿Sabes por qué? Porque el pastor De esa iglesia Que se está desarmando Es un latino Porque los latinos Están Pero como Satanás Sabía Que la iglesia De la última hora ¿Por qué sabía? ¿Quiere que le diga esto? Esto yo no lo he dicho En otro culto Pero usted me está provocando Yo a ti nunca Te he predicado esto Pero te lo voy a dar En el nombre de Jesús La Biblia dice Que cuando a Jesús Los colgaron En la cruz Pusieron un letrero Y el letrero decía Rey de los judíos ¿Sí? ¿Ha leído usted la Biblia? Sí ¿Qué decía? Rey de los judíos Y ese rey de los judíos Estaba escrito en tres idiomas Pregúntame ¿Cuáles idiomas? ¿Cuáles idiomas? En el idioma hebreo Estaba en griego Y estaba en latín Porque esas tres idiomas Marcan tres dispensaciones De la historia de la humanidad El avivamiento primero Fue para el pueblo de Dios Para Israel Y comenzó en Jerusalén Por eso ahí decía Rey de los judíos En hebreo ¿Por qué? Porque el primer avivamiento Que tocó la tierra Fue para la iglesia Que estaba en Jerusalén Clamando Y orando Luego decía Jesús rey de los judíos En griego ¿Sabe usted que el griego Es el lenguaje madre De varios idiomas Que llenaron Europa Pero por sobre todo Hay 50 mil palabras Del inglés Que provienen del griego ¿Por qué? Porque la segunda era Que está señalizada Como en griego Representa el avivamiento Que partió en Europa Y se extendió A Estados Unidos Por la influencia inglesa Por los de Inglaterra Por el avivamiento ahí De los wesleys Toda esa influencia Fue a parar a Estados Unidos Y eso marca Una segunda dispensación Un segundo tiempo Donde Dios usó A europeos Y a norteamericanos Para llevar fuego A las naciones Pero Ahí también decía Rey de los judíos En latín Porque hay una Tercera dispensación Y esa dispensación Dios va a usar A gente que habla Portugués Gente que habla latín Gente que habla español Yo no sé cuántos latinos Se van a preparar Para ser usados En esta tercera Ola de la vida Alguien tiene que gritar Aleluya Y como Satanás leyó Que ahí decía Jesús Rey de los judíos En hebreo En griego Y en latín Satanás supo Que la iglesia latina Iba a ser la iglesia Que iba a cambiar el mundo Los últimos días Por eso Satanás engendró A toda una generación Huérfana El europeo Ora Como rey Porque fue Principalmente Educado y formado Por gente que tenía Una mentalidad monárquica Un rey Un rey Que provee Para su pueblo Un rey Que sustenta su nación Un rey Que pelea por su casa En latín El latino no Nuestros padres Y los padres De nuestros padres Fueron abandonados La mayoría De los que está aquí No fue educado Por su papá No fue formado Por su papá La mayoría La mayoría De los que estamos aquí Fuimos criados En una mentalidad De orfandad Y perseguimos al padre Para ver si nos da Un poco de atención Perseguimos a papá Para ver si nos da Plata para comprarnos Algo Porque esta generación Se crió como Invisible Ante los padres Y eso provocó Que cuando fuéramos Rescatados Por el Señor Jesucristo Cuando fuéramos Alcanzados Por el reino En lugar de orar A Dios Con toda libertad Entendiendo Que Él es un padre Bueno Buscamos a Dios Como si nosotros Fuéramos mendigos O personas De segunda categoría O perros O cualquier cosa Pero menos hijos Entonces tú tienes Un coreano Que ora Pidiéndole a Dios Al mundo entero Y conquista el mundo A un europeo Que ora Al padre Y que conquista El mundo entero A un norteamericano Que ora Creyendo que Dios Es su padre Y conquista El mundo entero Pero cuando pone A un latino a orar El latino ora Yo sé que soy Un gusano Yo sé que No soy digno De tu amor Yo sé que no valgo Nada Que soy cualquier Cosa Pero si fueras Tan amable Muéstrame tu amor Escuchándome La orfandad Se nos metió Hasta los huesos Y cuando oramos A Dios Pensamos que a Dios Hay que suplicarle Pensamos que a Dios Hay que rogarle Para que Él haga algo Pensamos que tenemos Que portarnos Super, hiper, mega, ultra Archie, recontra bien Para que Dios Nos mire Porque fuimos formados Y educados Con una mentalidad De orfandad Sin embargo Lo que yo quiero A través de este mensaje Es que hoy Se rompa en tu mente Este pensamiento De orfandad Y tú Tienes que salir De aquí Entendiendo Que apenas Tú oras Dios mira Apenas tú clamas Dios te oye A plenas Tú estás clamando Dios dice Allá Hay alguien Que me está buscando Es mi hijo Es mi hija Dios no se hace De rogar Dios no se hace Esperar Cuando un hijo Clama El padre Oye Alguien aquí Está entendiendo Levanta tu mano Al cielo Y diga En el nombre de Jesús Renuncio A la mentalidad De huérfano Acepto Que soy hijo Amado Escogido Bendecido Santificado Lleno de gracia Y de favor Y que cuando yo Oro El cielo Se moviliza Para enviar Socorro Porque yo Soy Hijo Si hay hijos Aquí Grite Alabe Una vez más Queremos Mira Mira que está A su lado Dígale Eres hijo Dígale Deja de orar Como mendigo Dígale Deja de orar Como un gusano Dígale Tú eres hijo Y cuando el hijo Dice Papá El cielo Mira No, no Usted no me está Entendiendo Porque usted Cuando ora Usted piensa Que Dios Está lejos Usted piensa Que Dios No lo quiere escuchar Usted piensa Que Dios Se va a demorar Mucho Y lo que yo Te estoy diciendo Es que eso Es un engaño De satanás Eso te ha mantenido Lejos de la oración Eso te hace Enorar La verdad Es que cuando Tú ora Dios Al instante Envía ayuda Diga Diga Al principio De tu ruego Fue dada La orden No al final ¿Cuándo? Apenas comenzó A orar Dios ya lo escuchó Apenas comenzó A aclamar Dios ya respondió Apenas usted Comenzó a pedir Dios ya dio La orden Y sabe cuál fue la orden A ese hijo Bendícelo A esa hija Provéle A ese hijo Rescátalo A esa hija Levántala Porque apenas Alguien ora El cielo responde El cielo Te inclina Alguien tiene Que adorar Al principio ¿Desde cuándo Escucha Dios Tu oración? Aleluya ¿De cuándo Escucha Dios Tu clamor? Antes de que Tu rodilla Toque el suelo Dios ya te oyó Antes de que Tú digas Papá Él está diciendo Dígame Cuénteme Hijo Yo lo amo Yo aquí estoy Escuchando El diablo Es mentiroso Es un puerco Y te ha hecho Pensar que Dios está lejos Que Dios está lejos Que Dios está lejos Mentira de Satanás La Biblia dice Jehová está cercano A todos los que Le invocan Golpea al que está al lado Y dígale Dios está cercano A los que oran Dios está cercano A los que le invocan Dios está cercano A los que le buscan Aleluya Y aquí viene algo importante Porque dice Yo he venido Para enseñarte La visión Hay una lucha Hay una batalla Yo he venido A Mucha gente Quiere primero El milagro Y lo primero Que Dios te da Es la enseñanza Primero Dios Permite que tú Entiendas Y después Te da el milagro Milagros Sin entendimiento Se desperdician ¿Cómo así? Yo cuento Un testimonio De mi pastor Él dice que Había una mujer Que llegaba A todos los cultos Y venía Y le decía Bicho Rudy Ora por mi hijo Que está en la droga Y ahí el bicho Oraba Señor Toca a este hijo Que está en la droga Al otro culto Bicho ¿Qué? ¿Qué? Ora por mi hijo Que está en la droga Todos los cultos Un día el bicho Andaba en el mall Y se encontró Con la mujer A cuadra ¿Qué cree Que hizo la mujer? ¡Bicho! Ora por mi hijo La mujer insistía 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 Tremenda mujer Un día Llega la mujer Con un joven A la iglesia Y le dice Bicho Mira mi hijo Se convirtió Dios lo tocó Y ahora estamos sirviendo Junto al Señor Aleluya Y todas celebraron Se alegraron Un testimonio hermoso A los meses Dos meses Tres meses Llega la mujer de nuevo ¡Bicho! ¿Qué pasó? Ora por mi hijo ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Se descarrió ¿Qué hicimos más? ¡No! Mi hijo está muy fanático Quiere orar todo el día Leer la Biblia Todo el día Quiere pasar en la iglesia Todo el día Sale del trabajo Y se va corriendo Al servicio Ora por mi hijo Para que se le vaya A los fanáticos Esa mujer recibió El milagro Pero no recibió No recibió Entendimiento A veces me ha tocado Orar por gente Que llega aquí Con cáncer Terminal Metástasis Oramos Señor sana Llévate Y Dios lo sana Porque Dios Sana el cáncer Yo dije Dios sana el cáncer Ya hemos orado Y Dios se llevó El cáncer Y tú esperas Que esa persona Que recibió el milagro Ahora sea la primera En llegar a la iglesia Yo hubiera esperado Que esa mujer Que recibió Esa sanidad ¿Te acuerdas? Hubiera llegado A la iglesia A limpiar la iglesia Estamos en la ley 1120 Hubiera llegado A limpiar A acomodar A traer pañitos Ponerlos Flores Porque una mujer Que se sanó De cáncer Sin embargo La mujer recibió El milagro Pero nunca entendió Dios te da El milagro Pero para algo ¿Sabes por cuántas Parejas nosotros Oramos Que están a punto De divorciarse O que se han divorciado Y reciben el milagro Se restaura el matrimonio Se alegra Se arregla la cosa Pero ahora Prefieren ir al cine Que venir a una reunión De oración Prefieren ir a una fiesta Bailable Antes que venir a un culto A celebrar a Jesús Recibieron el milagro Pero le faltó Entendimiento Yo conozco parejas Que han venido aquí Infertiles Hemos orado Para que reciba Un milagro El vientre Y viene un hijo Pero ya no viene A la iglesia Porque hace mucho frío Y la guaguita Se refría Hace mucho calor Y la guaguita Se puede insolar Está muy templado No, necesita Un poquito más de frío Un poquito más de calor Necesita un ambiente Climático Pero excelente Y ese milagro Que pudiera haber sido El motivo Para encender más tu fe Y servir con mayor pasión A Dios Hoy día se convierte En el obstáculo Que tú tienes Para seguir sirviendo A Dios ¿Por qué? Porque recibiste el milagro Pero te faltó entendimiento ¿Ya se puso bélico? Te voy a dar El último ejemplo Que es el que más me gusta Pastor, ya tengo 35 Y todavía no me caso Oremos Oremos Oramos A esa edad Tú ya tienes que orar Por un milagro Señor Un milagro Hermosea este hombre Dale, gracias Dale Que sea más simpático Señor Que Que se ponga chistoso Señor Por último Dale plata Y el tipo De repente Se encuentra Una hermana ciega Se casan Y tú los ves Venir a la iglesia Ante el tipo Tocaba la guitarra Cantaba Tocaba la batería Era el que estaba A cargo de la danza Era el que estaba A cargo de la ofrenda Era el que estaba A cargo de multimedia Tú lo veías Tú lo veías A cargo de todo Sirviendo Entregado Para que se le fuera El espíritu de soltería Pero cuando se le fue Ahora con esposa Prefiere quedarse en la casa Prefiere ir a un asado familiar Vamos a dar una vuelta a la playa Para que vamos a ir al culto Para que vamos a ir a evangelismo Mejor quedémonos aquí Veamos Netflix Una película romántica Recibió el milagro Pero le faltó entendimiento ¿Me estás siguiendo? ¿Qué es lo que te estoy tratando De decir con esto? Dios antes de darte el milagro Dios necesita abrir tu entendimiento Amén Mira que está al lado Y dígale ¿Tú tienes cara de que viene el milagro? Pero tienes cara de que todavía No entiendes Dígale Para Dios Es más importante El entendimiento Que el milagro Dígale Porque hay gente Que se va al infierno Con milagro Pero sin entendimiento Más hay gente Que se va enferma Al cielo Pero con entendimiento Yo quiero que usted Entienda Lo que le estoy diciendo La mayor arma Que Satanás tiene Pastora Para mantener A la gente esclava En la falta De entendimiento La falta de entendimiento Es el terreno fértil De Satanás El diablo Te puede engañar rápido Cuando tú no entiendes El diablo Te puede descarriar rápido Cuando tú no entiendes Porque el entendimiento Es lo que trae luz Entender Trae revelación Pero la falta De entendimiento Te mantendrá En tinieblas Por eso Jesús A los discípulos Le decía Y ustedes Tampoco entienden Jesús le hablaba A la multitud En parábola Porque sabía Que ellos No entendían Lo que Jesús Se está buscando Es que tú Seas capaz De entender Que tu entendimiento Sea renovado Que si Dios Te dio el milagro De tener un hijo Tú entiendas Que ese hijo No puede pasar Un día Fuera de la casa De Dios Porque ese hijo Dios se lo dio A una ana Para que esté En el altar Para que sirva Jehová Eso es Entendimiento Dios te dio Una esposa Con lo bruto Que era Para que con tu esposa Puedas servir A Jehová Te puedo darte Diez mil ejemplos Hay gente Que se viene En micro A la bio Y llega aquí Tempranito A las ocho De la mañana ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Dios Le dio el milagro Del auto Hay gente Que está ahora Ay Señor Dame un auto Un milagro Señor Y vienen para acá Y yo oro Para que les dé el auto Y Dios les da el auto Y ahora tú los ves Llegar a las nueve Cuarenta El culto de las nueve Lagañoso Y pasado a Sábana Pero hermano Soy dolarizado Soy dolarizado Tenía cuenta Que se fue la plata Porque recibiste El milagro Pero te faltó Por eso lo primero Que Dios quiere Que Dios quiere Que tú recibas Antes que milagro Es Tócale al lado Y dile Este es el tiempo En que tú entiendas Y entienda La visión Y dígale Y te dejes Enseñar Por Dios Para que cuando Cuando el milagro Venga Tú no lo desaproveche Tú no lo pierdas Sino que tú Lo puedas usar Para dar la gloria A Dios Y para extender El reino Aquí en la tierra Entonces yo quiero Seguir acá Daniel capítulo 10 Luego de que Daniel Recibió la palabra Entendió Que Daniel Entendió ¿Cuál era la visión De Dios? Daniel no La Biblia dice Que Daniel Estuvo afligido Por espacio De tres semanas Es decir Daniel Sabía Que la liberación Del pueblo Demandaba Un tiempo De mayor búsqueda Él lo entendió Y él dijo Esto no va a ser Cosa fácil Porque aquí Hay algo espiritual Que se tiene que romper Por eso yo le llamé A esta prédica Oración de rompimiento Porque Daniel Entendió Que para que viniera Libertad Había algo Que se tenía Que quebrar Daniel entendió Que la liberación Del pueblo Tenía un alto precio Y que había Una batalla Cósmica Una batalla Espiritual Que se estaba dando Para que la libertad Llegara Por eso Daniel Él dijo Yo estuve Afligiéndome Por espacio De tres semanas Él no se rindió Él no dejó De orar Él no se dio Por derrotado Él entendió Y permaneció ¿Cuántos quieren saber Cómo se ora Para un rompimiento? Yo quiero darte Cuatro características De una oración De rompimiento Digan conmigo La primera Dígalo fuerte La primera Oración continua Un día le preguntaron A un evangelista ¿Cuánto oras? Y el evangelista dijo Yo oro diez minutos Pero no dejo pasar Diez minutos Sin volver a orar Es decir El tipo oraba Diez minutos Cesaba de orar Pasaban cuatro minutos Volvía a orar Oraba diez minutos Pasaban siete minutos Volvía a orar Esa es una oración A Daniel lo echaron Al foso de los leones Porque él Continuamente oraba No se ora Una vez al día Se ora Y si eso es lo que Te ha dado El nuevo pacto Que hoy día Tú te puedes subir Al auto Y vas orando Hoy tú te puedes subir Al metro Y vas orando Hoy tú te puedes subir Al taxi Y vas orando Porque tú Necesitas aprender A orar Continua Toque al lado Y dígale No puedes dejar de orar Dígale Ora mientras te duchas Ora mientras desayunas Ora de camino al trabajo Ora cuando te subas al auto Ora en los ascensores Ora a la calle Ora cuando estés en el paradero Ora en la micro Ora, 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 ora Y no pares de orar Porque la oración continua Va a traer rompimiento Yo dije la oración continua Va a traer rompimiento Nabucodonosor le dijo Al Dios al cual continuamente sirves Y lo único que Daniel hacía Hasta ahí era orar Su servicio era oración Y Nabucodonosor sabía Que ese muchacho oraba 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 Usted tiene que orar continuamente Por eso la Biblia dice Mira ahí en Colosenses 4, 1 y 2 Perseverad En la oración En otra versión dice Orando de continuo Primero este salonicense 5, 16 Dice Está siempre gozoso Orar sin parar Sin cesar Primera de crónica 16, 11 Dice Buscad al Señor Y su fortaleza Buscad su rostro La oración de continuo Va a traer rompimiento Yo dije la oración continua Va a traer rompimiento No deje de orar Por lo que está orando Continuamente ore A la mañana Levántese Y ore A la tarde ore Al mediodía ore Antes de dormir ore Cuando despierte la madrugada Ore Porque quien ora continuamente Va a ver la liberación de Dios Sobre su casa Va a ver el rompimiento de Dios Sobre su final Alguien aquí va a tener que comenzar a orar Continuamente La segunda característica de una oración De rompimiento es consistencia La oración que rompe Lo espiritual Es una oración Que contiene Verdad Consistente Tiene palabra Hora Hay gente que ora Desde la emoción Ay señora Esta persona Que me hizo daño Mátalo Dios no te oye Porque Dios No va a matar a nadie Dios bendice Si tú oras Señora Este jefe ¿Por qué no te lo lleva? Que tengo un accidente Dios te dice No puedo escuchar Esa oración Porque lo que la Biblia dice Que Dios quiere Que todos sean salvos Ahora cuando Dios escucha Cuando tú oras Pidiendo salvación El que te maldijo Tú lo bendices El que te calumnió Tú oras Para que tengas favor de Dios Y tú oras Conforme a la voluntad de Dios Y entonces Dios Comienza a responder Tu oración La oración De rompimiento Es una oración Consistente Daniel oró Porque se encontró Con lo que decía Jeremías Él se dio cuenta Que era por causa Del pecado Que el pueblo Estaba cautivo Entonces Daniel Comenzó a orar Oh Señor Ten compasión Perdona mi pecado Y el pecado De mi pueblo Perdona la rebeldía Perdona la inmoralidad Porque él entendió Que él necesitaba Alinear Su oración A la palabra De Dios Para que entonces La palabra Y la oración Pudieran traer Un rompimiento Toda una nación Tú tienes que orar Señor oro por mis hijos Porque yo creo Que yo y mi casa Serviremos a Jehová Usted no puede orar Señor Capaz amigo Se va a perder Pero si se va a perder Mátalo No usted va a orar Señor mi casa Te va a servir Mi casa Te va a conocer Señor Joel Capítulo 2 28 Dice Que los hijos Y las hijas Profetizarán Así que yo oro Por el profeta Que está en la cama Yo oro por el profeta Que está en el colegio Yo oro por el profeta Que está en el iglesia Porque va a ser Un profeta Que tú vales Esa es la oración Consistente Por eso Santiago 4 3 Dice Pedir Y no ¿Cuánta gente aquí Ha pedido Y no ha recibido? Ahí dice ¿Por qué? Porque pedís Para gastar En Señor Dame zapatillas Señor Dame plata Porque quiero cambiar El iPhone Quiero el iPhone 20 Señor Este computador Este Mac 2020 Ya no sirve Yo quiero el 2025 Señor Este auto Yo sé que Señor Tú me lo diste Que año 2022 Pero yo quiero un 2023 Y Dios te dice No te puedo responder Porque pide mal No pides conforme A mi voluntad Mira lo que dice Primera de Juan 5 14 Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Conforme a alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos Levanta tu mano al cielo Y diga Padre Desde hoy Voy a orar Conforme a tu voluntad Yo voy a orar Con tu palabra Usando la verdad De la palabra Creyendo la verdad De la palabra Porque cuando alguien Ora conforme a la voluntad De Dios Dios trae Respuesta La tercera característica La tercera característica De una oración De rompimiento Es persistencia ¿Qué significa persistencia? Yo voy a orar Por lo mismo Hasta que Dios lo haga Señor Señor salva a mis hijos Salva a mis hijos Y todo el día Y Jesús dijo Refiriéndose a una parábola En Lucas 18 Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar ¿Sabe por qué la gente No ve respuesta? Porque desmaya Mira que está al lado Y dígale No desmayes En la oración Dígale Sé terco A la hora de orar Persevera Dígale Persiste Dígale Persiste Había una ciudad Un juez Que no temía a Dios Ni respetaba a hombres Había también Aquella ciudad Una viuda La cual venía a él Diciendo Hame justicia A mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después De esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombres Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Le haré No sea que viniendo De Me agote La ¿Sabe cuál es La persistencia? Continuidad En una sola petición Señor salva a mis hijos Salva a mis hijos Señor Usted ha escuchado Lo que dice la Biblia La gotera Es como una La mujer rencillosa Que es como una gotera Que agota cualquiera Ya Yo quiero decirte Que la persistencia Hará que Dios diga Hay que responderle Hay que traer el milagro ahí Aquí Jesús lo dijo ¿Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos? ¿Acaso Dios Se tardará en responderles? ¿Cuándo? ¿Cuándo sean? Hay gente que no recibe un milagro Que no tiene rompimiento Porque una vez a la semana Y luego se olvidó de orar Hasta que vuelve a recordar a sus hijos Entonces vuelve a orar por sus hijos No, no, no Usted va a orar a la mañana Cuando se levante por sus hijos A la tarde va a orar por sus hijos Al mediodía va Cuando esté doblando la ropa Usted va a estar orando por los hijos Cuando esté cocinando Usted va a orar por los hijos Usted va a persistir ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien percibe Dios responde rápido Y la cuarta cosa Es perseverancia Usted me puede decir Perseverancia y persistencia Es lo mismo No, persistencia Es insistencia por un motivo Perseverancia Es que esa insistencia Permanezca en el tiempo Hay gente que puede tener insistencia Solo hoy Y mañana ya se olvidó La gente perseverante Insiste hoy todo el día Pero mañana se levanta Insistir de nuevo El miércoles otra vez El jueves otra vez Y está persistiendo Persistiendo Pero en el tiempo Persevera, persevera, persevera Entonces Esa persistencia Que se manifiesta En la perseverancia Va a traer rompimiento Va a traer sanidad Va a traer restauración Yo quiero hoy día Desafiarte Yo quiero hoy día Hacerte volver Te fuiste lejos de Dios Te fuiste lejos de Dios Dejaste la oración Hoy es el día De volver tu rostro a Dios Dijiste Dios ya no me escucha Y dejaste de orar Dios te dice Vuelve a orar con persistencia Dios te dice Vuelve a orar con insistencia Vuelve a orar Vuelve a orar Vuelve a aclamar Vuelve a pedir Vuelve a suplicar Vuelve a suplicar Continuamente Insistentemente Perseverantemente Y contundentemente Vuelve a orar Vuelve a orar Vuelve a pedir Vuelve a golpear Y sabe lo que va a pasar Lo que la Biblia dice Que le pasó a Daniel Ahí en el capítulo 10 Dice En el versículo 4 Y el día 24 del mes Estaba yo a la orilla Del gran río Y alcé mis ojos Y miré Y aquí un varón Vestido de lino Y ceñido Sus lomos de oro De ufaz Su cuerpo Como de verillo Sus ojos Sus rostros Parecían relámpagos Y sus ojos Como antorchas de fuego Y sus brazos Y sus pies Como de color De bronce Buñido Y el sonido De sus palabras Como el estruendo De una multitud Pregúntame ¿Qué le pasó a Daniel? Pregúntame fuerte ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel apenas Comenzó a orar Dios le envió un ángel Pero cuando Él persistió Cuando Él perseveró Cuando Él continuó Y cuando la oración Era contundente Ya no vino un ángel Para traer respuesta Para traer respuesta Ahora Se le reveló El mismo Cristo De gloria El mismo Rey De reyes El mismo Que se le reveló A Juan En el Apocalipsis Se le reveló A Daniel Porque perseveró Persistió Continuó Y no se rindió Y no se rindió Mire a alguien Y dígale Ya no va a venir Un ángel Dígale Cuando persista Cuando Persevere Cuando continúe No viene un ángel Viene el mismo Rey de la gloria Hay gente aquí Que después de orar Y de perseverar No va a tener Una visión angelical Va a tener Una visión Del trono de Dios De la gloria De Dios Del Cordero Hay alguien aquí Que está preparado Para tener Una revelación Extraordinaria De la gloria De Cristo En los próximos días Me ayuda Dígale a alguien Si permaneces Orando Se te va a revelar Cristo Como nunca antes Se te ha revelado Mira lo que dice El versículo 11 Y me dijo Daniel Barón muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti Es enviado ahora Mientras hablaba Esto conmigo Me puse de pie Entonces me dijo Daniel no temas Porque desde el primer día Aleluya ¿Desde cuándo? Habían pasado 24 días Habían pasado 21 días Tres semanas Pero dice Desde el Desde el primer día Yo dije Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón A dos cosas A Diga fuerte A entender Y humillarte Toca al lado Y dile Dios va a traer Entendimiento Y humillación A tu vida Pero apenas Tú lo pongas En práctica Tu entendimiento Y tu humillación Dios va a oír Tu oración Dios va a oír Tus palabras Y dice Desde el primer día Yo fui enviado Más el príncipe De Persia Se me opuso Durante 21 días Pero vea que Miguel Uno de los principales Príncipes Vino para ayudarme Y quedé allí Con los reyes De Persia 21 días 21 días De lucha 21 días De guerra 21 días De batalla ¿Sabe por qué? Porque había una liberación Había una restauración Había una palabra Que Dios iba a traer Sobre la nación Pero obviamente Frente al favor Y la gracia de Dios Satanás siempre Va a levantar oposición Más quien ora De forma continua Quien ora Usando la palabra Quien ore Con persistencia Y perseverancia Va a alcanzar La bendición De Dios Y los príncipes Que se hayan opuesto Al milagro Van a caer En el nombre De Jesús Yo quiero que te pongas De pie Levante tu mano Y con toda tu fuerza Diga Dios del cielo Padre bueno Yo me comprometo Yo me comprometo A orar Persistentemente Continuamente Consistentemente Y perseverantemente Por lo que tenga Por lo que tenga Mi rescate Mi rescate ¿Vale? Tu presencia vale mucho más Sólo quiero estar contigo Una y otra Y otra Y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Yo quiero ahora desafiarte a orar Porque desde ahora, apenas tú comienzas a orar, Dios va a oír tu oración Pero lo que Dios quiere es que tú entiendas Porque después de que tú entiendes, viene el milagro Cuando tú entiendes, viene el milagro Pero yo quiero que tú comiences a orar ahora Así que a la cuenta de tres, tú te preparas para orar Como nunca antes has orado Y yo creo que antes de que terminen 21 días En el que tú vas a permanecer y persistiendo orando Por aquello que hoy día tú vas a salir pidiendo de aquí Dios va a traer su respuesta ¿Lo crees? Vamos a la cuenta de tres, prepárate para orar en el nombre de Jesús Uno, dos, tres No, tres ¡V beenamos! Eh! 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 Eu quero que entretenez Él y la babababaste la Que marshala a votre Él Está venga,izations ¡Ven fuene! Sí Él y la bababaste la Vamos, ora creyendo Que Dios te está oyendo Ora, pide, 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 pide La respuesta viene La respuesta viene En el nombre de Jesús la respuesta viene Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!